Televidentes de CNC Bayudupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo. Estas son las noticias de hoy. Hay júbilo en las toldas rodolfistas en el departamento del Cesar. La votación alcanzada por el ingeniero tiene su explicación dentro de la campaña y ya se habla de lo que viene para segunda vuelta. Que los buenos somos más, pero los pobres somos el triple. Y que el pueblo y el león despertó, y al despertar el león vamos a generar ese cambio. Las revoluciones no se hacen destruyendo, las revoluciones se hacen votando. Somos muchos voluntarios, muchos voluntarios. Recibimos todo el apoyo del pueblo colombiano, recibimos todo el apoyo del pueblo de Cesar, recibimos todo el pueblo de Bayudupar. Cero alianzas, como dice él, cero alianzas. Aquí solamente empezamos un proceso, pero nos queda un camino largo que es seguir transformando conciencia y conquistando corazones rodolfistas. Jorge Hinojosa, más conocido como El Palomo, quien trabajó durante varios años para el cantante Mono Zabaleta, pero recientemente fue despedido porque manifestó que iba a votar por el candidato presidencial, Gustavo Petro, quiere conciliar con el artista. Yo inicialmente pensé que estaba amándome gallo, porque él es así. Y yo le dije, bueno mi rey, si ese va a ser el motivo para que yo salga de aquí, que así sea papi. Y él vuelve y me reitera, te vas a hacer echar por no cambiar tu voto. Y es cuando yo le replico y le digo que mi rey, mi voto no está en venta. Pero yo sigo esperando que el Mono Zabaleta me llame, conciliemos directamente. Yo creo que no es necesario ahondar en un proceso tan largo como ese, cuando él sabe y conoce todo lo que puede implicar esos hechos. Y yo no quiero demorarme tanto en este proceso, yo no quiero afectarlo a él ni a su compañía, porque el tema de sufragante, de contrañimiento al sufragante, también es un delito y está contemplado de 4 a 8 años de cárcel y de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales. Una pareja de ancianos fue agredida a puñal por su propio hijo. El hecho ocurrió en el corregimiento La Victoria de San Isidro, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico. El agresor fue enviado por un fiscal a un establecimiento psiquiátrico. El agresor, que al parecer padece de problemas mentales, responde al nombre de Feder Galvis Quintero, a quien el fiscal 27 local del Paso Cesar y Astrea le imputó el delito de violencia intrafamiliar. Por su parte, los ancianos son atendidos en el Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, de La Jagua de Ibirico, y se encuentran fuera de peligro. Un líder social fue víctima de un atentado criminal en un hecho ocurrido la madrugada de este martes en el corregimiento Rioseco, jurisdicción de Bachelupar. Se trata del líder social Johnny Mendoza, a quien sujeto se le metieron a su casa y le quemaron el carro, el cual prestaba para los servicios de urgencias de la comunidad. Un presunto violador que acechaba a sus víctimas a través del oficio de mototaxista, fue capturado por la policía cuando supuestamente abusaba de una joven de 18 años en un hecho ocurrido en una zona boscosa que conduce hacia el centro recreacional La Pedregosa. Se ha capturado en flagrancia de una persona de 19 años por este delito, el cual al parecer había hecho parte de hechos similares en fechas anteriores. Como Samir Alberto Fontalbo Curbelo, fue identificado el joven que falleció en un centro médico de Valledupar luego de verse involucrado en una riña registrada en el barrio 25 de Diciembre, en donde fue atacado con objeto contundente. De acuerdo a la información que se dio a conocer, la víctima, que era oriunda del municipio de Atenuevo, La Guajira, se encontraba departiendo con unos amigos en el barrio 25 de Diciembre de Valledupar cuando se vio inmerso en una riña en la que le pegaron con un objeto contundente en la cabeza. Un niño de cuatro años fue herido con una escopeta en el corregimiento de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea Cesar. El menor se encuentra hospitalizado en un centro médico de aquí, de la ciudad de Valledupar.